Allí en el campo se oye el canto de los ruiseñores Se luce un arco iris en el cielo y sus colores Te sumbran en los valles las flores con sus olores Pues la creación exalta al señor de los señores Admiro tus maravillas y lo tengo que expresar Miles son las razones por las que puedo cantar Tu gloria en los cielos brilla mostrando tu majestad Tu pueblo hoy te exalta por tu amor sin igual Admiro tus maravillas y lo tengo que expresar Miles son las razones por las que puedo cantar Tu gloria en los cielos brilla mostrando tu majestad Tu pueblo hoy te exalta por tu amor sin igual Admiro tus maravillas y lo tengo que expresar Miles son las razones por las que puedo cantar Tu gloria en los cielos brilla mostrando tu majestad Tu pueblo hoy te exalta por tu amor sin igual Y tu mente escrito los cielos cuentan la gloria de Dios Y el firmamento proclama la obra de sus manos Gracias Dios porque Apareciste con amor y mi vida cambiaste No lo merecía y todo me regalaste Agradecido soy como no exaltarte Y mi gratitud hoy quiero expresarte La radiante luna y las estrellas El mar inmenso y las flores bellas Los lindos montes y también los valles El sol brillante con su luz radiante El cantarte las aves, la risa de un niño El abrazo de una madre lleno de cariño Todo es hermoso gracias a tu creación Hay miles de razones para rendirte adoración Admiro tus maravillas y lo tengo que expresar Miles son las razones por las que puedo cantar Tu gloria en los cielos brilla mostrando tu majestad Tu pueblo hoy te exalta por tu amor sin igual Admiro tus maravillas y lo tengo que expresar Miles son las razones por las que puedo cantar Tu gloria en los cielos brilla mostrando tu majestad Tu pueblo hoy te exalta por tu amor sin igual Admiro tus maravillas y lo tengo que expresar Miles son las razones por las que puedo cantar Tu gloria en los cielos brilla mostrando tu majestad Tu pueblo hoy te exalta por tu amor sin igual Admiro tus maravillas y lo tengo que expresar Miles son las razones por las que puedo cantar Tu gloria en los cielos brilla mostrando tu majestad Tu pueblo hoy te exalta por tu amor sin igual Allí en el campo se oye el canto de los ruiseñores Se luce un arco iris en el cielo y sus colores Deslumbran en los valles las flores con sus olores Pues la creación exalta al Señor de los señores Música 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 Música